...de la ciudad de La Plata, que tienen un hermoso, hermoso formato de carrera, que es el Equiden, y que viene a nuestros bosques por primera vez, es la quinta edición de su carrera, y eligieron nuestros bosques para poder, este domingo, hacer esta carrera que quiero que nos cuenten ellos. Un formato legendario o centenario, ¿no? Más de 100 años que esta disciplina se llevó a cabo, y ahora es como que toma preponderancia, y lo tenemos por primera vez aquí en Pinamar, ¿no? Tal cual. Esta carrera surge en Japón, principalmente en Tokio, porque la idea de los japoneses era hacer un homenaje a todos los corredores, mejor dicho, a los correos, que transmitían la carta a la estación, entonces, como la capital de Kioto se pasa a Tokio, hacen un homenaje con una carrera de casi más de 500 kilómetros, los soldados, y empieza a surgir el Equiden en Japón, hoy por hoy es un deporte popular, como el fútbol acá, y uno de los detalles es que la sede de Equiden empieza a transmitirse en España, en Valencia. El año pasado, por primera vez, no se hizo el Equiden, no sé por qué fue, pero viene consecutivamente haciéndose año tras año y explota el Equiden en Valencia. En América se hace en Paraguay y en México. Y bueno, nosotros quisimos hacer un formato completamente diferente, con el tema de mantener el espíritu del Equiden, que es el trabajo en equipo, pero mezclarlo con una parte solidaria y una parte ecológica. Ah, qué bueno. Por eso, cuando hablamos con Candela y poder transmitir el Equiden acá en Pinamar, le gustó la idea y entre eso empezamos a construir. Porque tiene un formato que está bueno en el sentido de lo cooperativista que tiene también la carrera, ¿no? Digamos, es competitiva, pero tiene un trabajo en equipo muy bueno, porque vamos a contarle a la audiencia que no sabe, si bien lo vinimos contando salidas anteriores, es un equipo de seis corredores que en posta van recorriendo a la misma distancia y se van pasando, recordadme, ¿cómo le llaman ustedes? El Tazuki. El Tazuki, ahí está. El Tazuki, que es como yo, viste, que lo dije de forma casera, como la banda presidencial. Y está bueno en estas épocas políticas. Que todos nos sintamos un poquito presidentes. Claro, viste, pero acá esto, a diferencia de que nadie se la quiere sacar, acá hay que sacarla y pasarla. Ah, qué bueno, esto está bueno. Y no hay inconveniente con eso, todo lo contrario, cuanto más rápido pases tu... Tazuki. Tazuki, lo tengo trabado. Si bien, chicos, es un homenaje, digamos, entre comillas, lo hace muy participativo e inclusivo también, ¿no? Tal cual. Y nos brinda a quienes no caminamos siquiera la oportunidad de... Claro, porque la distancia está muy buena porque son tres kilómetros. Claro. Que si estás entrenado lo podés hacer de forma picante y si no, lo podés trote caminar. Nosotros buscamos un circuito con los chicos que tenga un poquito y un poquito, un poquito horrible y un poquito de dificultad técnica con nuestros senderos y arena. Pero bueno, el espíritu de trabajo en equipo, de comunión en equipo, que es lo que más me gustó. Y también la parte ecológica. Cuéntenos quién, cuando hablamos o empezamos a comunicar con ellos, y me dijeron quién trabaja, quién hace toda la parte ecológica. Y me acordé de los chicos de Reciclando Conciencia. Y contá, ¿cómo se conectaron? Bueno, con los chicos, con Charlie, que es el presidente de lo que es la cooperativa de Reciclando Conciente, tuvimos la oportunidad de visitar la cooperativa y charlar con él, con toda la gente, y ver realmente lo que se está haciendo en Pinamar, que es como para copiar en el país. Está bueno. Digamos, nosotros empapamos una realidad que veníamos mirándolo desde la Ciudad La Plata, en Playa Unión, cuando fuimos en marzo, en todo el tema de lo que es la costa argentina, todo lo que es, no solo los desechos que hacemos nosotros, sino los desechos que se producen en el mar, por los barcos, por la mugre que se hace. Y bueno, nos empapamos un poco con los basurales a cielo abierto, que ya están contaminando lo que son las napas del agua potable que estamos consumiendo, y el plástico, cómo está llegando al agua que estamos consumiendo. Entonces, Charlie, un poco, él nos comentaba que están un poco haciendo como una especie de convenio con la UNLP, la Universidad Nacional de La Plata, y están trabajando en conjunto con otras cooperativas como para empezar a hacer esto, conciencia. Nosotros los trofeos y algunas cosas la hicimos con Reciclado Conciente, que fueron con tapitas de agua, ¿viste las tapitas azules de agua potable? Es más, yo te traje, Marce, la foto del trofeo, que está muy bueno, y ahí se puede ver el material, cómo quedó. A ver si lo enganchó, Marce, capaz que ahí lo ve. Ahí está. Ahí lo tenemos. Mirá qué bien. Ah, mirá qué bueno. ¿Viste qué divino? Muy bien. Está bueno para que lo copien los locales de acá, para las competencias locales de acá. Viste que hubo tanto, ¿te acordás con el DUA? Tanto revuelo con el premio que dieron, ¿te acordás? Con la piña y... No, claro, sí, claro. Pero que sea con un sentimiento. Claro, con un interno. Vamos a decirle, hubo una competencia acá que, bueno, que el premio era... Daba que hablar, daba que hablar. Era como que quería apuntar quizás al reciclado, pero quedó a mitad del camino lo del reciclado. Claro, no se lo explicó, pero sí eran medallas de cartón prensado, ¿no? Sí, sí, era bueno. Pero está buena esta idea. Charlie lo que nos dijo que también se puede hacer medallas. Claro, muy bueno. Y lo que aclaró que, por ejemplo, el trofeo, que generalmente el que lo gana lo guarda y lo muestra en sus comensales, pero cuando no se usa más, digamos, cuando no lo querés más, que decís, bueno, yo esto está juntando polvo, no lo quiero más, lo llevas de nuevo reciclado consciente y podemos hacer otro trofeo. Claro, está muy bueno. Está buenísimo. Está bueno. Así que esa es otra de las cosas que KIDEM tiene como bandera de estandarte muy buena y otra es la limpieza previa, ¿no? ¿Quién es mejor que ustedes, no? Que recorren distintos lugares y circuitos para ver en qué condiciones están, digamos, las locaciones, los paisajes, los lugares turísticos, que disfruta la gente, como aquí en Pinamar y tantos otros que habrán ido. Candela, bueno, todos los jueves nos cuenta, estuve en Tandil, en Valcarce, aquí y allá, y uno toma contacto real con la naturaleza, ¿no? Y en el estado en que está. Pinamar, a mi opinión, es un lugar, por eso digo, modelo a copiar en lo que es reciclado, porque tienen más de 100 puestos de reciclado en toda la ciudad, donde se está creando una conciencia desde el colegio, digamos, ¿dónde vos? Si falta la educación a las generaciones que no están escolarizadas a Campinamar, ¿sí? Para el uso de I.O. de los containers que puso reciclando conciencia, muy bien. Veo que hasta a la gente adulta hay carteles, y lo tiran, lo tienen pegadito, ¿eh? Donde dice plástico, vidrio, cartón. Tenemos el gran problema que lo tenemos acá y en la Argentina en general, que es el tema educativo. A los chicos le ha llegado esa conciencia, ¿no? Los chicos lo tienen mucho más, nos pasa a los que tenemos hijos escolarizados, que son ellos los que te ubican y te enseñan. Así que me pone muy contenta abrir la puerta a Equidem, y que Equidem haya investigado dentro de nuestra ciudad quiénes se ocupaban de esto y se hayan contactado y haya surgido esto tan bueno. También la idea es dejar una huella en cada lugar donde vamos. Por ejemplo, ahí en Playa Unión hicimos una limpieza de la playa, que se juntó un montón de bolsas de residuos, estuvo muy bueno. La gente se reprendió. Claro. La gente de ahí, increíble. Y después hicimos una edición en el Parque Ecológico allá en La Plata, hicimos un trabajo de deforestación, donde le dimos un pino a un árbol autóctono a cada equipo, y ellos lo plantaron, y está ahí todo en pie, digamos. Genial. Concientizar a la gente de eso también. Dejar como una huella en cada lugar donde vayamos. Es muy lindo todo el espíritu de Equidem. Anterior y posterior, esto lo vamos a vivir este domingo, a las 10 de la mañana, para los locales que nos están escuchando, es el Camino de la Piña, el famoso Camino de la Piña que usamos tanto para entrenar, pasando el barrio Cerrado de la Herradura, 500 metros, ahí va a estar la entrada a esta hermosa carrera, que también va a tener la limpieza, ¿no? Tal cual. La limpieza que esta vez creo va a ser en bosque, no en playa, ¿no? O va a ser en playa. ¿Está definido? No se sabe. No está del todo. Sí, no, estamos todavía viendo. Ahí viendo, pero después nos vamos a enterar. La idea es hacer lo que se llama plug-in, que es caminata, trote, lo que fuese, con bolsas verdes juntando residuos. Yo había sugerido, después vamos a ir igual, hay muchos lados para hacer esto acá, para limpiar, hay muchos, pero uno podía hacer también el circuito de la Piña, donde los fines de semana va mucha gente a tomar mate y a esparcimiento con los niños, ahí hay para juntar también. Que a veces no se lo cuida como corresponde, ¿no? Que no se corresponde. Decía él recién bolsas, trotar, caminar con bolsas, bolsas, que también la cooperativa Reciclando Conciencia la fabrica con material reciclado, ¿no? Bueno, Charly, lo que nos decía y que nos brindó también una bolsa específica, que es una bolsa biodegradable, que la idea de la entrega del kit va a ser con las bolsas biodegradables, que lo que tiene es que hasta un pez puede comer esa bolsa y a su vez termina siendo alimento para el pez, y no ese pez que se come esos plásticos y después cuando lo abrís tiene esos plásticos en el estómago y microprocesados y que puede llegar hasta la comida de un restaurante. Claro. Eso no estamos dando cuenta. Claro. Entonces, y las bolsas esas verdes, que también vamos a juntar con esas bolsas, todo lo que es... Lo que nos pasó en Playa Unión y en otros lugares es que vos, visualmente te da la sensación que está todo limpio. Sí. O visualmente va a la playa y está limpio. Vas al bosque y está limpio. Pero cuando empezás a caminar por metro cuadrado, encontrás un montón de cosas. Las famosas colillas, que acá parece que no las ves y empezás a levantar un poquito la arena y empiezan a aparecer las colillas. Porque tenemos fumadores en este lugar, ¿sabías? No, pero digo, además, como decía él, vas caminando por un sendero y de repente te topás con una botella de vidrio, una botella de champán de vidrio, y decís, ¿cómo llegó esto acá? A nosotros nos pasa mucho cuando salimos a correr en marzo, post-temporada, y es un dolor tremendo para nosotros. Me acuerdo por lo de las botellas, que es lo que más encontramos. Y que encima también el tránsito de cuatriciclos y demás hace que esos tengan rotura. Entonces a veces es muy difícil la recolección también, porque ya es la botella rota. Pero bueno, lo bueno es que KIDEM también va a colaborar con una limpieza. Plugin, le dicen ustedes, ¿no? Está buenísimo. Me encanta la propuesta, porque cuando uno escucha funcionarios que tienen bastante peso decir que no están en la prioridad del tema del medio ambiente, la verdad que bueno, queda generar políticas de Estado a través de qué mejor unir el deporte con el medio ambiente, la ecología y demás, ¿no? Vamos a contar un poquito. Si alguno está a tiempo de inscribirse, quedan algunos cupos, ¿no? Hay algo. Si quisieran inscribirse, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? Vamos a estar en el Hotel Yarma. En tu Yuu 109, ¿no? Exacto. Bien. Mañana sábado, de 15 a 17, ahí van a poder presentar sus equipos, le hacemos completas planillas. Perfecto. O sea, que el que pueda, puede juntar tres corredores masculinos más tres corredores femeninos, o dos y dos, porque agregaron una modalidad de 12 kilómetros repartidos en cuatro participantes, de los cuales tienen que ser dos mujeres y dos varones. Así que si hay lugares, si querés ser partícipe de esta modalidad nueva para nosotros, los locales, la primera vez que se va a hacer, ojalá se sumen muchos más a otras ediciones y viven este formato deportivo que tiene el compañerismo, el trabajo en equipo, la ecología y el pasar un buen rato entre amigos. Qué perfecta conjunción, ¿no? Perfecta. Así que le damos la bienvenida de una tripera a un pincharata a que vivamos un fin de semana muy, muy, muy lindo. Bueno, y que cierre lo que he estado comentando, el 10, el 10, ¿en la fecha 15 estrena en el estadio o no? El 9 de noviembre se estrena el estadio y el 3 de noviembre ese es el clásico. Bueno. Ah. Imagino que, imagino que... El 4 de noviembre lo sacamos al año. Sí, sí. No, digo que tanta gente lo quiere a Verón. Imagino que los hinchas ahora estarán pidiendo una estatua de Verón. ¿Vos decís? Sí. Me parece que pasa más por Bilardo ahora. Ah, claro. Claro, claro. Qué bárbaro, la edad de mi día y me voy por las ramas, pero no pensé que tenía tantos años, Bilardo. Claro. 84 años, Bilardo. Y uno, 84. Por ahí, cortitos. Bueno, pero no, pensé que era mucho más joven. Está atravesando, para los que no saben, un problema grave de salud. Así que le saco protagonismo a la bruce. Sí, está complicado, sí. Así que, bueno, el 4 de noviembre igual nos vamos a agendar y vamos a sacar al aire a Mauro y voy a salir al aire yo. Está bueno. Va a estar el clásico. A ver. Yo le recomiendo que no vaya al estreno de la cancha. Hacemos una telefónica para evitar quilombo. Gracias, chicos. Bueno, por lo pronto, el domingo, si querías agregar algo. Nos invitamos también en la jornada esa del Hotel Sharma que se va a dar una charla a Adrián Gordillo que es profe de Educación Física y Atleta Lit actualmente que va a dar una charla de técnica con driles todos los corredores que no participan en el equidieno que por ciertas circunstancias que se acerquen a escucharlo. La idea de la charla no es que él solo exponga sino también enriquecernos con todo porque capaz que otros tiran alguna forma de cómo trabajan la técnica acá en la arena, cómo se trabaja en el asfalto y bueno. Vamos a recordar en qué horario en el Hotel Sharma va a estar la charla de Gordillo. La charla puntualmente no me acuerdo. La tenemos 6 de la tarde. Ahí la tenemos. A ver. A las 2 de la tarde. ¿Vos lo pedís? A partir de las 3. ¿A las 3? A las 3. A acá. Modificamos a las 3. Sí, aparte va a haber la presentación. Mauro, más vale que tu equipo no esté así porque gimnasia lo duerme, ¿eh? Sí, sí. Yo estaba mirando la técnica a las 10 de la mañana en los niños. Además, sí. Sí, decimos. No, que va a haber una presentación de una de las... la gente que nos está acompañando de Runners Up que van a mostrar una aplicación para el pro... Para entrenamiento. Sí, de entrenamiento. Está muy interesante. Está muy bueno también. O sea que vamos a invitar a toda la comunidad deportiva a que se acerque al Hotel Yarmá en Tuyú 109 donde se va a acreditar y también donde se va a dar la charla con Gordillo y la gente de esta aplicación que está muy buena para entrenamiento y demás. Genial. Bueno, se lo mandamos a Gastón Caminata también. Dale, que venga a colaborar a limpiar. Obvio. Es un experto. Dale. Gracias chicos. Gracias a ustedes. Power Se siente.